Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre las diferentes clases, cuál es mejor para cada tipo de contenido y consejos para saber cuál deberíamos elegir. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, en este caso os traigo un vídeo actualizado sobre las diferentes clases de Diablo 4. Pero decir que toda la información del vídeo está basada en mi experiencia tanto en las betas abiertas como pruebas cerradas y la cantidad de horas que he estado probando cosas que ya os digo desde luego que no han sido pocas. Os recuerdo que si aún no habéis reservado el juego, desde el enlace que tenéis en la descripción podréis encontrarlo en Instagaming con un 20% de descuento para Xbox y también con el mismo descuento para Playstation utilizando tarjetas de saldo. Además, cualquier compra desde el referido se agradece ya que estaréis apoyando el canal. Pero vamos al tema principal del vídeo. ¿Qué clase es mejor para mí? ¿Cuál debería elegir? Para responder esto con criterio, gente, tendríamos que valorar varios puntos. Los más destacables serían qué tipo de jugador soy y cuáles son mis objetivos en el juego. Dependiendo de nuestra experiencia y o habilidad, así como nuestros objetivos, si pensamos jugar de manera casual y queremos un inicio más cómodo, estamos pensando en el contenido a largo plazo, limpiar el contenido en game o si buscamos centrarnos en el modo incondicional o hardcore, es posible que nuestras alternativas a la hora de elegir clases sean diferentes. Por eso es algo importante que debemos de contemplar. Comentada esta breve introducción, comenzamos con el bárbaro, que como dato es la clase que más horas he jugado, pero con diferencia, y será mi clase principal. El bárbaro cuenta con uno de los inicios del juego más lento debido a su dependencia de varias herramientas que iremos desbloqueando más adelante. Cuenta con un alcance y una generación de furia también muy limitadas, inicialmente, que impactan nuestro daño de forma negativa. En cambio, a medida que vamos avanzando en el juego, es una de las clases que mejor va escalando. Debido a muchos motivos, como lo son todas las sinergias que va desarrollando entre las distintas habilidades, efectos pasivos y objetos bastante enfocados en el in-game de dificultades superiores, como la ventaja de portar cuatro armas y, por consiguiente, cuatro aspectos legendarios, además de múltiples bonificadores. Desde luego, el bárbaro es una clase que cuenta con una muy buena movilidad, que podremos desarrollar entre bufos, efectos pasivos y habilidades como el salto o la carga, algo que vamos a agradecer mucho con unos mapeados tan extensos que tenemos en el juego, y sin duda es una de las mejores clases a la hora del juego en grupo, debido a la cantidad de efectos beneficiosos que podemos aportar a la party, así como su capacidad de recibir y mitigar daño. En cuanto al apartado hardcore, el modo incondicional, es una clase que pese a avanzar lento inicialmente, nos aporta esa seguridad que queremos tener en este modo, con muchas herramientas para reducir los daños recibidos y varias mecánicas en torno a la fortificación. Si estáis buscando un personaje melee que sea duro y además pueda bostear a su grupo, esta sería muy, muy buena opción. Pasamos a continuación al druida, que la verdad guarda varias similitudes con el bárbaro, es una de las clases que más me ha sorprendido personalmente y que también más me ha divertido y que por supuesto pienso jugar en Diablo 4. El druida también cuenta con un early pobre, lo que es un inicio de juego bastante pobre, aunque con los últimos cambios y lo construimos de forma adecuada, iremos más cómodos de lo que íbamos inicialmente con el bárbaro. Y al igual que este, tiene un escalado muy bueno en game. Me atrevería a decir que una de las clases que más cambia en las etapas finales, si no la que más, en parte debido a muchos efectos potentes que vienen ligados directamente al equipo, que potencian mucho el estilo de juego que hayamos decidido adquirir. Y otra gran ventaja también que tiene el druida, es que sin ninguna duda es una de las clases con más variedades de builds, más variedades a la forma de construirlo, pudiendo jugarlo en varias temporadas con estilos muy distintos. Cambia Formas Puro, Tierra Tormenta Elemental, Lobo Tormenta, Oso Tierra, Híbrido Support Tank y hablando de Support, sería la otra clase que junto al bárbaro, más beneficios puede aportar al grupo, teniendo crítico aumentado en nuestro grupo prácticamente de forma constante, otorgándoles armadura de ciclón, reduciendo el daño de los enemigos y además la facilidad con la que proporciona vulnerable. Son cosas, desde luego, muy golosas que tiene esta clase. En cuanto al modo incondicional, diría que es otra de las clases que sale mejor paradas para este modo. También cuenta con un montonazo de mecánicas en torno a la fortificación y reducciones de daño, por lo que un personaje muy bueno para avanzar de forma segura y minimizar los daños. Si estás buscando una clase capaz de variar totalmente su estilo de juego de una temporada a otra y muy enfocado al contenido en game, esta, desde luego, sería buenísima opción para ti. Y pasamos a la siguiente clase, el nigromante, a diferencia de las clases mencionadas hasta ahora, el nigromante sí que cuenta con un inicio de juego bastante potente y rápido debido al daño base de sus habilidades y capacidades propias en esta etapa del juego sin necesidad de depender del equipo. Es la clase que tenemos en el juego cuyas mecánicas giran en torno a sus invocaciones y el nigromante me parece una clase muy buena para aquellos que busquen aprender las mecánicas básicas en Diablo 4 y que quieran un estilo de juego cómodo que a medida que vayan adquiriendo conocimiento puedan ir mejorando. Podremos apoyarnos en nuestras invocaciones si así lo deseamos o prescindir de ellas en etapas más avanzadas del juego o al ir en grupo para maximizar así nuestro daño y efectos. Dado que tiene un inicio más potente, no tendrá un escalado tan fuerte y tan marcado en game como tenían el bárbaro o el druida y nuestro apoyo al grupo, además del daño obviamente, estará limitado a las maldiciones y otorgar vulnerable a los enemigos. Uno de los grandes problemas que tiene el nigromante también es su movilidad. En este apartado es la clase más lenta del juego actualmente y tal vez sea por este motivo que no he conseguido divertirme del todo con él aunque ya sabéis que el tema de la diversión al final es subjetiva y no todos tenemos los mismos gustos. Respecto al modo incondicional, aunque cuenta con varias mecánicas de fortificación y curación así como un invulnerable, su movilidad es un gran contra porque habrá situaciones donde tendremos que evitar varias mecánicas seguidas y desplazarnos rápidamente entre puntos. En cualquier caso, si estás buscando una clase con la que puedas limpiar y disfrutar del contenido tanto en solitario como en grupo y que puedas construir y mejorar de forma más simple que otras esta sería una gran elección para ti. Pasamos ahora con la pícara o pícaro sin duda tiene uno de los inicios más fuertes de todo el juego gente esto se debe a que cuenta con muchísimo daño y además una burrada de herramientas de movilidad convirtiéndola de lejos en la clase más rápida del juego debido tanto a su rápido gameplay como a su capacidad de moverse por los espacios. Su gran contra sería el aguante es una clase muy blandita y a medida que vayamos avanzando hacia el endgame en dificultades superiores veremos que su supervivencia depende prácticamente en su totalidad de nuestro posicionamiento observar bien los espacios y movernos de forma adecuada para evitar daños altos. Pese a tener un escalado de daño brutal en la progresión su estilo de juego y fragilidad en comparación a otras clases hace que tal vez no sea apta para algunos jugadores. Otra de las grandes ventajas del pícaro es su variedad de builds haciendo que podamos adoptar estilos de juego muy diferentes dentro también de la misma clase. Jugando en grupo será una de las clases que juega en el papel de Glass Cannon aportando un daño muy elevado además de ciertos efectos beneficiosos como reducir el daño que nos causen objetivos afectados por veneno y múltiples efectos de vulnerable entre otros. En cuanto al modo hardcore o incondicional no voy a negar que debe ser una experiencia muy intensa jugar con pícaro pero teniendo en cuenta que no tenemos esas mecánicas de reducción y mitigación que tienen otras clases y que nuestra supervivencia depende de nuestros reflejos y posicionamiento un mal movimiento y estaríamos muertos. En este modo clase no apta para cualquier jugador. Y por último llegamos a la hechicera otra de las tres clases con mejores sensaciones en las etapas iniciales del juego con buena capacidad de limpiar tantos grupos grandes de enemigos como jefes y sin tener inicialmente una dependencia directa de los efectos del equipo. La hechicera o hechicero es una clase que cuenta con una progresión bastante constante a lo largo de todo el juego y con construcciones muy interesantes gracias tanto a su sistema de encantamientos con el cual podemos combinar hechizos activos con otros que no tengamos en la barra de acción como a su estilo de juego que gira en torno a tres elementos. Estas dos cosas entre otras la convierten en una de las clases con más variedades de builds dependiendo del estilo de juego que queramos adoptar o el contenido en el que vayamos a enfocarnos. En cuanto a la movilidad es una clase que sale muy bien parada contando con el teletransporte una de las mejores habilidades del juego en este apartado además de contar con muchos otros potenciadores o bonificaciones que iremos desbloqueando en las etapas más avanzadas de juego. Su utilidad principal a la hora de jugar en grupo además de su daño es la capacidad enorme que tiene para ejecutar control de masas ya sea en forma de congelar con habilidades de hielo o de aturdir con habilidades de fuego sobre nuestros enemigos además de otorgarles también efectos de vulnerable. En cuanto al modo hardcore o incondicional se convierte en una muy buena opción no solamente por contar con buenas herramientas de movilidad y alguna mitigación unidas a su daño a distancia sino que además contamos con la opción de evitar la muerte mediante el encantamiento del escudo de llamas. Jugar un modo donde si mueres en lugar de morir tienes una segunda vida por favor, ¿dónde hay que firmar? Como ya habréis visto gente no he incluido el apartado de PvP en el vídeo y es que me parecía injusto hablar de un contenido que se ha podido probar tampoco hasta el momento. En cualquier caso la elección de vuestra clase dependerá en gran medida del tipo de jugador que seáis y el objetivo que tengáis en el juego como ya dije al principio. Pero además hay otro factor de mucho peso que no he querido meter en la clasificación ya que considero muy subjetivo que sería la diversión. Cada uno disfrutará jugando más unas clases que otras y para mí es un motivo de mucho peso. Al fin y al cabo estaremos dedicando cientos de horas a jugar esa clase y no te quieres arrepentir de tu decisión porque te estés aburriendo. Es más, siempre he pensado que aquello que disfrutas jugando acabas utilizando lo mejor. De todas formas sobra decir que tendremos montones de inicios de temporada por lo que nos dará tiempo de ir probando y experimentando cuanto queramos. Espero que os haya gustado el vídeo gente, que haya sido utilidad. Si es así no olvides dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4. Por supuesto, podéis dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios si ya tenéis decidido con qué personaje vais a empezar o si os ha quedado alguna duda respecto a alguna de las clases me lo comentáis por ahí abajo. Por supuesto, os invito a que me sigáis por mi Twitter arroba yugo games con tres y donde voy notificando todas las novedades del juego y en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv donde estamos constantemente hablando sobre todos los apartados del juego y estaremos ahí viciando desde el minuto uno del acceso anticipado. Dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós.